Bueno, Pablo Monteiro, gerente de negocio para América Latina de GMG, se encuentra con nosotros en el empaque más conversión en InfoFlex 2013. Muchas gracias. Pablo, nos gustaría empezar hablando de las principales características y beneficios para los impresores de etiquetas y de empaques con el OpenColor software que ofrece GMG. Sí, el OpenColor es un desarrollo de GMG que habíamos hecho, o sea, ha salido en Grupa en 2012 y la verdad es un software que permite hacer perfiles de color para la prueba para predecir lo que va a salir en los empaques. O sea, la verdad, el concepto es un poco diferente de la prueba de color tradicional que existe en el mercado porque siempre hacía falta hacer los fingerprints, cojitas de máquina, todo esto, todo este tema tardaba mucho tiempo. O sea, nunca era muy predecible las colores que iban a salir en la prueba, si estaban igual a lo que iba a salir en máquina. OpenColor, como es una forma central con matemáticos distinto, permite, en la verdad, predecir exactamente lo que va a salir en máquina, no solo los colores procesos, pero también colores pantones y los nuevos sistemas, digamos así, de impresión de gamete expandido. Ok. ¿Cuáles son esos principales retos, basándose en la predictividad que proporciona este software? ¿Cuáles son los principales retos para un convertidor que ayuda a esta tecnología de GMG a superar en todo su proceso de conversión a impresión? Bueno, el mejor de todo ese software, o sea, de dónde saca el mejor partido, es que van a reducir mucho sus costos. Hoy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un nuevo producto, cuando un cliente llega con un nuevo producto o un producto que lo quiere cambiar y lo quiere poner otros colores, el convertidor hoy tiene que hacer todo el proceso como si fuera a imprimir exactamente el producto final para el cliente. Entonces, tiene que hacer una corrida de máquina, tiene que hacer las planchas, tratar las tintas, o sea, poner la máquina a correr como una impresión final. Y lo que pasa es que muchas veces el cliente dice, sabes que no me gusta, tenemos que cambiar esto, nueva corrida de máquina, nuevas planchas, nuevos colores, nuevas secuencias. Y esto a veces tarda, además de tardar muchas horas, puede tener que hacer varias corridas. Cada proceso de éste, calculamos nosotros que, en por medio, tiene un puesto entre 5 a 10 mil dólares. Entonces, si con un software podemos reducir esto a una corrida, pues estamos hablando de mucho a ojo. Y hay un grado de satisfacción del cliente también, porque él va a predecir en una corrida de máquina exactamente lo que va a salir en el producto. Entonces, es mucho más rápido la interacción y la predecibilidad. Teniendo en cuenta otro software de manejo de color que existen en el mercado, ¿cuál sería esa característica única que tiene este software específicamente en el mercado? Ese software es muy simple. O sea, la verdad es el cálculo matemático que es completamente diferente de lo que existe hasta hoy. Y no hace falta hacer lo que estamos diciendo, los fingerprints de máquina, que muchas veces tenemos que coger un test por mi máquina para saber aproximadamente qué colores van a salir. Con ese software se mide el material, se mide el 100% y algunos parches de medios tonos. Y él va a calcular hasta 15 canales, él va a calcular todos los otros colores. Con exactitud. Cuando existe overprint de pantones es muy complejo y no existía hasta hoy, incluso GMG, ningún sistema de prueba de color que pudiera calcular. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo que le ha dado al empaque y conversión y bienvenidos. Muchas gracias a ustedes.